Saludos, buenas tardes. Esto es complicado, sin audífonos. Tengo que traer unos audífonos. No hay audífonos aquí. Sí, pero por motivos de higiene y COVID están siendo no utilizados en esta cabina de sol. Los audífonos. No, porque nosotros tenemos, cada quien tiene sus audífonos. Tengo que comenzar a traer los míos otra vez. Eso es lo que voy a tener que hacer. Saludos, oyentes. Buenas tardes. Bienvenidas. Sí, saludos, oyentes. Buenas tardes. Bien de comida del vecino del frente, mi amor. ¿Qué estás comiendo? Una pala de arroz con habichuelas. Mi amor, ¿y tú crees que para tirarmecle y pegarlo es con sanduchito? Mi amor, pero... No es con sanduchito. No, 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 no. Eso no es con sanduchito. Eso no es con sanduchito. Eso no es con sanduchito. Saludos, oyentes. Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a Solo para Mujeres en la tarde de hoy. Pero impresionada. ¿Por qué estás tan impresionada? Por la agilidad del comer con un pedazo de foam. Sí, porque no es como una cuchara. No, es con un pedazo de foam. Una cosa impresionante. No me digas. Yo no tuviera esa destreza, no estuviera chorreada por toda la parte. Mi amor, ¿por qué tú no pegarías? Ahora, ¿tú te imaginas un profesional de la construcción vegano? Atento a vegetar. Vamos, ponte, ponte a pensar, Joan. Pero tú estás yendo. Dije que sea vegan. Vegan. Vegan, tirándome. Un profesional de la construcción. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dique es vegano? ¿Qué pasa, mi amor? En sus pautas de comida, él se coma apiovarios, zanahorias, este tipo de... Bueno, en los United States puede que pase, porque acuérdate que todo eso como de cheese rock, no es como cemento tal como aquí. O sea, que allá se puede dar la condición de que él sea vegano. Bueno, aquí eso no va a pasar. No ama ni nunca. Aquí eso no va a pasar. Mientras el... ¿Cómo se llama eso? Mientras el... Mientras el salami... Mientras existe el salami, existan los espaguetis, existan la malta, el refresco rojo, la... La bichuela con dulce. No, ¿qué es la bichuela con dulce? La leche condensada. No, mi hija, que eso no es eso. Joan, ¿qué es lo que se come en una construcción? Ah, arroces varios con la bichuela. Pero, ¿ustedes se llaman Joan? ¿Alguna de las dos se llama Joan? En paguete, para desayunar. En paguete, salseado, bien. Con maicito y aceituna. Oye, a esta. ¿Se le echa aceituna? Oye, a esta. Oye, a esta. Ay, no, compártica, no. Espagueti con maíz. Y aceitunita. Pero venga acá, mi amor. O sea, chichas. Mi amor, eso es... No, compártica, no. Escúchame, no pueden ser tan finas. Ay, no, no, compártica. ¿Fo de qué? ¿Fo de qué? Para que haga zapato. Barrera. Señores, miren. O yuca. Señores, miren. Ay, señores, bien. No es por dámela, eh. Atiende. No es por dámela. Pero en mi casa se hace una patica de cerdo. Te hace la anda en el final. Con una receta de ella. Jesús, no. Que hay que dejarle al lado. Ay, no. No, 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 no. Ah, mi amor. En este bojillo se hace una patica de cerdo. Había hablado de guacalao. Con una receta mía. Tú ves, todo lo que venga del mar, yo te lo pruebo. Pero de que practicas, bueno, en verdad, en verdad, a mí no me gusta ningún animal de carne blanca. Esa es la verdad. Qué fina. Qué fina. No, usted evita que lo matan. Porque yo sí. Oye, señora Ámbar, déjeme decirle algo. No, gracias. Todo el mundo, fue una sensación y fue trending topic tener a Cardi B comiéndose una pata de pollo. Como buena dominicana. Oígame, si usted fue chiquita en este país y anduvo en un barrio o en un pueblo, usted comió patica de pollo. No, yo no recuerdo haber comido patica de pollo. Pero, por supuesto, mi amor, la pata de pollo que le dan a los niños para que se entretengan. Ay, no, gracias. Pues vaya sabiendo que usted comió patica de pollo. Bueno, me lo perdono. Yo no tenía conciencia de lo que estaba haciendo. Usted comió patica de pollo. Bueno, yo hasta hígado. Hasta hígado. Usted comió patica de pollo. Ay, no, gracias a Dios. Molleja todo, de todo tipo. La molleja es muy buena. Es una mollejita guisada. Ay, no, no. Con un mofonguito. Eso es muy rico. Ay, hígado. La molleja para nada. Digo, a hígado, perdón. No, para nada, para nada. No gusta, no lo siento. Ay, no fue. ¿Cómo fue? No me gustan las carnes blancas. No me gustan. El mulito, claro. Y la patica de pollo, por supuesto. A mí hablamos de cuatro patas. ¡Mu! Si hablamos de mu, no somos de quinientos. Pues vaya sabiendo que usted, como chiquita, anduvo con una pata de pollo al rato. Jesús, Jesús. Que me diga eso a tres pesadillas. Jesús, pero ya lo estoy saboreando ya. Ahora, ahora. Bueno, miren una cosa, oyentas. Guacalao con papa. Una cosa, oyentas. Bien. Hay una noticia que ha causado ya mucho, mucho, mucho revuelo y es la, vamos a corregir, la intimación del Ministerio Público Especializado en Niños, Niñas y Adolescentes contra Yompeame, que le dio un plazo de siete días para desmontar de su plataforma toda imagen, ya sea en fotografías o en videos, que involucre a un niño, niña o adolescente. Esto ha ocasionado un gran revuelo. Pero, de nuevo, nosotras vamos a buscar no la parte social, no la parte mediática, vámonos a buscar la parte técnica para saber si corresponde, porque como mortal, simple mortal, yo veo que esta es una publicación que se ha hecho donde se está protegiendo la identidad de este adolescente que está embarazada. Y que se dice que se tiene la autorización de los padres. No importa, porque eso se convierte en un asunto de interés público. Al ser de interés público, no importa que los padres lo autoricen. No. Pero, por esa razón, para buscar la información desde la perspectiva técnica, estamos llamando al licenciado Manuel Olivero, quien es abogado, y con el abogado Olivero, pues nosotros tendremos una información de qué tan válido puede ser esto. Olvidémonos de la parte mediática. Olvidémonos de la parte de la reacción social que, en términos generales, ha supuesto mucha indignación. Pero, desde el punto de vista técnico, con la frialdad del tecnicismo legal, vamos a ver qué tanto procede o no procede esta intimación del Ministerio Público de Niños, Niñas y Adolescentes. En la persona de la magistrada Olga Yina. Maye, don abogado, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Oye, oye, el mejor licenciado. El más amado en cabina. Para mí siempre es un honor y un placer estar con ustedes. Este hermoso equipo de Solo para Mujeres. De verdad que es una bendición poder compartir con todas tus oyentas este interesantísimo programa. Y hoy es un tema que ciertamente es un tema que nos debate, que nos divide, porque ha habido un video que se ha subido a las redes y donde ponen a una menor a hablar sobre cómo fue, según la historia que ella narra, que fue ultrajada y violada. Que a raíz de eso hay todo un proceso supuestamente de un embarazo. Y que se pide una ayuda económica a favor de esa menor. Definitivamente, el tema de que en el video se trató de proteger la imagen de la menor y de que no se divulga el nombre o el nombre de los padres. Pero que hay que ver en contexto el artículo 26 del Código de Protección a Niños y Niñas y Adolescentes. Permítanme leerlo para que todos puedan hacerse su propio juicio. Dice el artículo 26. Derecho a la protección de la imagen se prohíbe disponer o divulgar a través de cualquier medio. La imagen y datos de los niños, niñas y adolescentes informa que pueda afectar su desarrollo físico, moral, psicológico e intelectual. Su honor y su reputación. Tuya injerencias arbitrarias o ilegales en tu vida privada. E íntima familiar, intimidad familiar, o que puedan estigmatizar su conducta o comportamiento. Y yo creo que este texto, para mí, súper amplio. Abarca todos los escenarios que pudieran afectar. Visto a lo mejor desde la comunidad que quiere denunciar el abuso contra los menores y de que no se da la imagen de la menor pudiera ver como que no constituye una falta. Pero el Ministerio Público entiende que el hecho de que pongan a la menor a narrar el hecho y que ella misma, no desde el punto de vista de los terceros, que se enteran o no, sino de que esta narración pueda generar un estigma sobre su propia conducta, que el Ministerio Público puede solicitar bajar ese video. Aunque no se divulgue la cara, pero la niña que se ve narrando la historia, pues lógicamente pudiera tener. Ya está traumatizada. Ya el trauma por el solo hecho de la violación, ya la niña la padece. Pero el que mañana otros jóvenes, niños o adolescentes puedan dedicarla a ella y mantener el video, eso sería que todavía se convertiría casi en una tortura. O sea, yo comparto en este punto de vista la posición del Ministerio Público de que entiende que no procede el mantener el video. Se pueden hacer otras formas, no poner el video con la niña, se puede narrar la historia. Tenemos que ser muy sensibles al tema de la protección del menor, porque lógicamente los jóvenes y los adolescentes, hay una frase que dice son muy crueles. Me refiero a los otros niños. Si se enteraran o se divulgaran quién fue la menor, pues lógicamente esa niña pudiera ser sujeto de bullying. Bueno, ya es más que obvio porque el estado de gestación está bastante adelantado, está bastante avanzado su estado. Pero se discutía aquí, licenciado, si el hecho de que tuvieran la autorización de los padres suponía que hubiera alguna posibilidad de no ser intimado por el Ministerio Público ante esto. Yo digo que no es posible porque se trata de un asunto de interés público. De orden público. Pero miren lo amplio que es el texto de la legislación nuestra. Esta legislación, que realmente es una legislación importada, porque el Código de Protección al Menor vino en una consulta y con la asesoría de organizaciones internacionales. Fue un texto bastante debatido. Y el derecho a la protección de la imagen de los menores fue un tema que revolucionó porque anteriormente... ¿Es que con ese video no se está violando la imagen, licenciado? Pero eso es lo importante de todo esto. Es que cuando tú vas al texto del artículo, no es solamente poner la cara del menor lo que dice. No es solamente que tú no divulgaste el nombre de los padres. Es divulgar a través de cualquier medio imágenes o datos de niños, niñas y adolescentes en una forma que pueda afectar su desarrollo psicológico e intelectual, que pueda constituir injerencia en la vida privada o que pueda generar un estigma en su conducta. Entonces, licenciado, esto es desde el punto de vista meramente técnico-legal. O sea, aquí no estamos viendo lo que es justo, lo que es legal, porque lo justo sería que permaneciera el video porque están recaudando unos fondos y lo está recaudando una fundación que tiene alta credibilidad. Sin embargo, aquí lo que estamos evaluando es lo neta y puramente técnico. Desde el punto de vista técnico, ¿no procede mantener el video y sí procede la actuación del Ministerio Público? Yo, a mí, mira, hay un tema que es sujeto a la... Hay dos aspectos importantes. Miren, el hecho del video y de subirlo a las redes, recordemos que los videos, una vez que usted los coloca en las redes, es como cuando usted suelta las plumas de una gallina en un campanaje. Claro, claro. Porque usted no tiene manera de... Aunque usted lo desmonte, pero todo aquel que lo descargó lo puede conservar. Exacto. Entonces, ahí en este punto, mañana, nadie puede evitar que un joven, un niño, un amigo de esta persona se dé cuenta de quién es el actor de la historia, el sujeto de la historia, entonces pueda afectar, pueda acosar, pueda hacerle alguna discriminación. ¿Qué pudiera pasar con ese video en caso de que este caso, perdonando la redundancia, se judicializara? Porque se supone que ese caso debía ser judicializado. Es que ahí tenemos una dificultad que sí se judicializara. Sí, miren, si algo... He mantenido mi apoyo a la prohibición del matrimonio de menores, es porque muchas veces, o la mayoría de las veces, especialmente cuando se refiere a infantes, en las infantes, menor de 14 años, el matrimonio de un infante encubre un estupro. Sí, claro. Aquí no podemos estar... No es verdad que un menor de 14 años tiene capacidad para comprender lo que es un matrimonio. Pero lo cierto es... No tiene capacidad de consentimiento. Por tanto, todo menor que haya sido estuprado tiene que llevar un proceso judicial en perjudicio de aquel que le estuporó. En el caso... O que la violó o que abusó sexualmente. En el caso... En el caso que nos ocupa, licenciado, socialmente, hay una reacción de repudio en contra del Ministerio Público porque entienden que... Bueno, lo primero es que esta fundación tiene una gran credibilidad. Es una fundación que dirige una muchacha joven y ha hecho un gran trabajo social. Y esto ha provocado la indignación de una parte de la sociedad. Nosotros hemos querido conversar con usted desde el punto de vista netamente legal, técnico, sobre la procedencia o no procedencia de la actuación del Ministerio Público. Soyla. Entiéndeme algo. Puede ser que el video, porque vuelvo y te señalo, una vez subido y descargado, tiene otras connotaciones, pero nada impide de que se haga una noja, que se escriba, que pongamos a un adulto, a que sea el que narra la historia. Porque en la comunicación hay mil formas de transmitir un mensaje y lo que tenemos que buscar es un mecanismo que comunique y que transmite. Ciertamente, el escuchar la grabación y la voz de la menor tiene un mayor impacto en la comunicación que si fuera un tercero narrándolo. Pero, pero, en esto, la legislación permite que el Ministerio Público se entienda y recordemos que el Departamento de Protección de Niñas y Niñas Adolescentes tiene psicólogos, psiquiatras para su asistencia técnica. yo entiendo que debe de contar el Ministerio Público con la recomendación de los departamentos correspondientes a los internos de ese órgano del Ministerio Público para entender que ese video en la forma en que está grabado puede afectar. O sea, tiene el derecho de solicitar que lo baje. ¿Puede la fundación continuar con otros medios de campaña que no incluyan la imagen del mejor? Sí, lo puede hacer. Ok, ya. Gracias. Eso era, eso es lo que queríamos saber, si el Ministerio Público tenía la potestad para eso, aunque socialmente se haya ganado una buena recriminación, pero no estamos haciendo la evaluación desde el punto de vista social, lo estamos haciendo desde el punto de vista técnico-legal. Soyla, hay veces que en el deseo de comunicar puede que en algún momento nos rompamos alguna norma, pero lo importante tiene que ser buscarla con lo de la ley que nos tramita y que concientice. Miren, señores, yo conozco a muchas personas que me dicen, ah, yo me casé por a los seis años, a los diecisiete años. Sí, pero eso, eso en aquella época y todavía el día de hoy, viendo los retos que en este momento, me parece que aquello era una irregularidad por tanto, no podemos permitir ni abusos. Gracias, licenciado, ya estamos aquí en cabina, por lo que, cuando usted quiera puede venir, usted oye, cuando quiera, siéntase libre, cuando quiera, siéntase libre, dice, un abrazo para usted, un abrazo, nos vamos un momento a publicidad, regresamos de publicidad y hoy hablamos sobre eneuresis, ¿usted sabe lo que es eso? No. Eso es mojar la cama, hacerse pipí en la cama, para que lo entendamos de otra forma, que no necesariamente es solo con niños, también puede pasar con adultos, pero esta vez nos vamos a ir particularmente a la parte infanto-juvenil y por eso vamos a hablar con Clarisa Guerrero y con la doctora Maylin Hoa, quien es médico-uróloga y estaremos hablando sobre secretos de familia con Vanessa Espaillat. Este es nuestro contenido de esta tarde en Solo para Mujeres. Ya volvemos. Solo para Mujeres Mujeres за Mujeres. Mujeres. ¡Gracias!